vaya entonces estamos hablando que son la una de la tarde ya que estamos a cinco minutos de dar inicio a cinco minutos si así que ya usted tiene que estar primero el vestido usted también está el vestido y los hombres tenemos que preparar la soda y el agua y todo mucho porque obviamente no por aquí un adicto el agua para la para el agua hacia el frente no hay nada que hacer porque no se puede es que si quiere igualdad y tiene que ser así tiene que ser sí porque lo primero con un medio defecto que le diga mira que la ceja la tenés aquí para un poquito para arriba hay que se escucha que un hombre que tiene que una mujer para que las niveles bien eso no tiene nada que ver creerse no creer y te dicen bonita y te dicen gordita y te dicen gordita y te dicen gordita y te dicen delgada seca flaca y te dicen que está flaca pero hay muchas personas que me lo digan ella viene a un invitado y ahí viene limosina de la mera mera vamos a ver qué están haciendo ya abajo las bichas quiénes la celita cómo va pero está abajo no aquí aquí cerca la soda y si por ahí cabal y el agua ya vaya estábamos no lo voy a ocultar es que vos va a traer tu pañalito viejo viejo o sea que buscando mire pues mire pero la camisa de un niño han jodido decidido de serio una camisa de un niño pegado chava de serio de serio de serio de serio no mame que usted tiene cepillo para mi jojiba no yo no tengo cepillo mame que no se va así después uno por uno y que no cortemos más tarde vamos a conseguir trapo ustedes mire pues mire pues mire pues vieron la camisa vieron la camisita vieron que no era mía viejo esa es una camisita de un niño que le fueron a quitar a ustedes me mala onda viejo de serio y la madre al diablo mala onda mala onda eso no se hace sinceramente viejo mire ve y usted ya los trozos los zapatos los motores aquí vejo a cuántas a cuántas mire no dos pesos dos dólares sí no me dos para pues yo creo que no está limpio el mío y luego le pasas un encejo sí sí yo sé si he trabajado de bonero de golf toriano andado que onda toriano andado si se hagan si se hagan si se hagan esta chido lo vestido me gusta si obvio ah y nos llegaron a decir que nos alistamos ya de verdad claro 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 si porque ya va a ser la hora a qué hora que venga la melis si va a venir a ver ya y si no le importa para venir a ver entonces que venga como la 3 4 mire 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 hasta hoy veo limpiando los peinos pase 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 hasta hasta hoy ve limpiando los pechos va va hoy es un día muy importante como para el cuapo 12 no mucho 10 son 240 no no son no eso no hay nada de la calle de allá para acá no hay polvo entonces ¿cuántos por todos? 15 bueno 15 pues unos 8 quizás por ahorita bueno los 10 tomo los metemos pues si primera vez que los ven limpiando los zapatos no les da vergüenza a hombres no la verdad que no lo que pasa es que nosotros desde la casa de los pechos venimos bien guajos pero esa polva son los que lo hacen ser no después yo también lo que le está diciendo el diablo es que le mande para ir a la calle miren quien llegó hoy a qué hora llega sapo qué vergüenza ya está ya está bien pero dije mi mamá que se dejaron el viento como que siempre se va vente la tuya y le pico y espera ayer con un medio que le hizo así ¿quién? no no ves que la moto no me quería aprender ahora te creo y por qué pues no es que me le anda fallando el motor de arranque el motor de arranque voy a ver cómo están las otras bicho voy a estar la estela abajo ayoli ahí está la estela abajo mire pues perdida anda bicho ya ve a qué van a cambiar a dónde mire qué guapa mire pues guapo le llama a él a allá abajo espérate es la estela más grande que yo larguísimo está ahí todo enano no soy enano mira ahí no hay nadie cambiándose ahí en paños menores por favor no 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 ahorita no me falta la línea eso de aquí henry me falta un yo le hice un antes a la gorda a eso quería ver yo también le hice le hice guapo chica yo me estaba comiendo al otro de las comidas hasta la frente te cambió nadie vas con un amor esto guapo chica no sé y va a creer que ahí me estaba molestando la bicha y dice la muchacha del maquillaje le dice y por qué está molestando y así están humilde y calladita quien supuestamente humilde y calladita la bésil humilde y calladita te creo yo la niña oso la sobrina de guapo que ver Angeline no la verdad que ni el vestido no te ayuda ni nada lo siento mucho pero en él y ustedes doble el labial para llevarlo claro y es uno color mate y el otro color rojo oscurito y el otro rojo claro chicle vamos a ver si hay milagros chicle no hay cambio lo siento mucho la cara ya es así en modo vamos a ver si hay cambio aquí con la niña oso si hay cambio para la cara no sinceramente tuya no pero la niña oso trae una cara de velada pero mire ahora ya estuvo final y todo ahí está chivo ya te quedo más tocadita no va a salir con mis letras no nada de verdad y usted como va a ser no sé es algo así maquillaje ya estuvo supuestamente lo quieren echar no nada pero si pero no así va a quedar o me refiero que aunque sea a un lado como parche si falta todavía pero no me van a moquillar ni uno uno si el otro no no ni uno el parche pirata creo yo no hombre si eso si la piel todo la piel para que sea más como le hago así con lente para que para mí no lo que puede hacer es lo siguiente va por ejemplo en el momento que van a estar allá esperando la entrada ahí si tiene que tener lente va ya después cuando ya la nombra en usted usted la pasa así a un lado a la avi que esté por ahí o a la lejandra y ya usted se queda adentro vale pero aquí si le van a echar en la frente solo a la no son no hay falta que legan todo eso o sea que estamos atrasados porque ya va a ser la 1.5 y vamos a empezar entonces a la 1 y son la 1.5 yo tengo curiosidad de algo ajá dígame no pero ya van a venir ya van en misión dos camiones ¿por qué? ¿qué pasó? plan B pues no es cierto si hay gente pues pero tampoco hay así necesitamos un público grande para que nos vean para que exactamente así que así que ya anda ya anda dos camiones andan ya en búsqueda le preguntamos a la Estela dijo si dijo yo quiero que vengan a mi colonia así que se fueron para allá si es que entre más gente hay más ambiente aquí se han ido para abajo ajá no pero está bueno y aparte de eso que imagínese que un montón de comida que hay ah sí eso también es importante porque hay mucha comida y si no vienen entonces obviamente no vale la pena desperdiciarla y no va a venir el docue no va a venir y aún así no va a venir los dos los dos para irme las de ella pero es que entre dos peinas mire una mitad cada una eso es lo que me gusta que agarran mitad cada uno el pelo ajá es más rápido más rápido no no y ese caralí que yo le estaba preguntando a Ali para Ali porque no hablas ingles y me respondió en inglés si habla ingles bien la bicha fíjese pero me llega al pensamiento porque le dije yo la misma pregunta le hice yo por qué no hablas inglés no me dijo porque yo soy salvadoreña estoy en el salvador me dijo si hablo aquí inglés van a decir bonita está loca es en la pica porque ha venido de allá y entonces pero le hice que dijeron cuantas palabras en inglés si yo soy hablar de inglés me dijo pero que pasa que yo estoy en el salvador yo soy albaureña y voy a hablar español sí le pregunté y me respondí en inglés miren es buena la pronunciación sí pura gringa la bicha por eso que dice que gringo le gusta mira la hora que viene pues bueno las dejo para que cambien así rapidito a gusto y se apuran porque ya vamos a comenzar oiga y espero ver un milagro ¿verdad? hola voy a hacer mi entrada triunfal ¿cuál va a ser? con vestidos así como esta con en la moto ah ok si te hagas una vuelta de casa en la moto sí por favor un caballito va ajá ay no la verdad te espero